bien, buenos días vamos entonces a comenzar la clase de todas maneras, bueno, por mientras seguiré dejando a algunos compañeros más entren, lo primero que nada bueno, la clase las voy a grabar por supuesto y las iré subiendo sistemáticamente a Zoom ya les explicaré un poco cómo va a ser el formato del curso, como vieron hay algunos cambios de la escuela particularmente vamos a tratar de que hayan clases híbridas en todo el plan común así que estas dos primeras semanas vamos a tener clases como las vamos a tener hoy día más bien remota y a partir del 30 de agosto las clases van a ser vía híbridas eso no significa que no van a poder conectarse vía Zoom simplemente que la clase la vamos a hacer en una pizarra, bueno, estoy una foto en mi pizarra de mi oficina pero vamos a poder usar unas salas especiales que espero, bueno, podamos manejar bien seguro, bueno, como van a ser mi primera experiencia en ese tipo de sala al principio seguramente no va a ser tan óptimo pero espero que logremos mejorar el máximo posible digamos, el uso digamos, de esta nueva tecnología híbrida para todo un proceso de aprendizaje obviamente bueno, yo ya me había acostumbrado un poco a las clases online pero supongo que de nuevo una nueva versión tomará un tiempo así que me disculpo si no son tan tan adecuadas las clases pero irán supongo mejorando así que espero que eso sea una buena cosa para ustedes entonces ok, yo creo que ya bueno, he ido aceptando a hartas personas voy a por mientras presentarme no me presenté me presento inmediatamente y les voy a explicar algunas cosas por supuesto del curso de todas maneras cualquier pregunta que quieran hacer pueden usar su micrófono no hay ningún problema o me pueden comentar por el chat el chat voy a tratar de dejar abierto para que si es que alguien prefiere preguntar vía el chat ok entonces también está abierto su opción prefiero personalmente que pregunten me parece más cómodo pero pero bueno supongo que tampoco nos iremos conociendo y acostumbrando un poco más entonces bueno primero que nada bienvenido al curso electromagnetismo mi nombre es bueno soy profesor del departamento de física mi nombre es Marcel Clark soy físico y bueno mi área de trabajo en particular es la física no lineal que bueno no tengo por qué explicarles todavía de qué se trata eso pero una de las áreas en las cuales trabajo se llama óptica no lineal que tiene que ver muy fuerte con el tipo de cosas que les voy a enseñar o sea las cosas que quiero contarles de electromagnetismo son para mí elementos muy básicos incluso para el tipo de investigación la cual hago así que para mí es muy grato poder contarles y hablarles un poco de este curso que es de electromagnetismo ya les voy a explicar un poco más de qué se trata y también colocarlo bueno ya tenemos asignados dos auxiliares que a partir de la próxima semana ya se van a poder incorporar digamos que son Roberto Bajardo estudiante doctorado en física y David Pinto que también es estudiante de doctorado en física ok ambos digamos van a ser sus auxiliares así que yo muy contento ya llevamos un tiempo trabajando juntos así que es muy es muy agradable entonces les vuelvo a insistir cualquier pregunta la colocan por el chat o me pueden escribir entonces lo primero que debería mencionar es que el curso tiene siempre ya desde hace bastantes años tengo una página web que ocupo para el curso o sea miro un curso bastante pero creo que este útil que les voy a mostrar ahora es la página web del curso que les envié el link espero que todos hayan recibido el link me confirman si lo recibieron solo para yo saber que se lo envié por mail pero solo quiero saber si por lo menos tienen acceso ahí porque va a haber mucha información relevante alguien me puede confirmar por el chat simplemente si lo recibieron solo para yo quedar tranquilo el link sí muchas gracias entonces bueno porque esta página va a ser muy útil para mí bueno en particular bueno como ven aquí bueno lo primero que digo el curso el objetivo general de este curso y espero que no lo olviden establecer los conceptos fundamentales para describir la materia de qué se trata esto si uno piensa lo que han aprendido hasta ahora en mecánica han aprendido describir por ejemplo objetos materiales por ejemplo cuerpo celeste o objetos que se lanzan etcétera sin embargo nos han hecho la pregunta qué es la materia o qué propiedades tiene la materia cuando uno se hace esas preguntas van a emerger nuevos conceptos en los cuales vamos a desarrollar este curso en particular el concepto carga eléctrica campo eléctrico campo magnético y lo que espero que logremos en este curso relacionar esos conceptos con nuestra vida cotidiana van a ver que muchas cosas nos van a permitir entender más claras las cosas y en particular me salté la interacción de la luz con la materia que lo que llamamos óptica que muchas veces cuando uno va a la calle le pregunta a un peatón qué es la óptica lo único que se imagina es el lugar donde hace el lente pero en realidad la óptica es un concepto físico muy profundo que habla de cómo la luz interactúa con la materia seguramente no sé si les pregunto a alguno de ustedes qué es la luz no sé si alguien sabe cuál es la respuesta si alguien me puede mencionar obviamente intuitivamente qué es lo que conocen si yo les pregunto qué es la luz o alguien les pregunta a ustedes en la calle qué es la luz qué es lo que dirían ustedes simplemente quiero saber cuál es su intuición hago este tipo de preguntas porque me ayuda un poco a entender qué cosas entienden y qué no entienden y cómo debemos mejorar las cosas digamos o al mismo tiempo confirmar que está bien entonces les vuelvo a hacer la pregunta qué es la luz alguien sabe lo que es la luz alguien respondió por ahí muy bien dice Javier Aguirre dice que Guerrero perdón dice que son ondas electromagnéticas ondas electromagnéticas muy bien la mayoría dice la respuesta correcta y eso me pone muy contento alguien dice que son fotones muy bien eso es una cosa muy más entretenida los fotones es una descripción más bien cuántica muy bien así que parece que la mayoría tiene alguna algún digamos intuición de lo que es la luz lo que me deja contento el objetivo de este curso va a ser el objetivo principal si no logramos hacer eso para mí un gran fracaso el objetivo de este curso va a ser mostrar que la electricidad y el magnetismo uno de los fenómenos más importantes que genera es estos campos electromagnéticos cuando se mezclan que tiene que ver simplemente si es que alguien no lo conoce no tiene por qué conocerlo es que si ustedes toma una carga eléctrica ya va a explicar lo que son ese tipo de cosas por supuesto estoy solo apelando su intuición y uno la mueve uno puede descubrir que ese movimiento de una carga eléctrica induce que el campo eléctrico que lo rodea se mueva y esto hace que se propague algo que a la vez cuando el campo eléctrico se mueve induce un campo magnético una cosa muy interesante que le damos inducción la inducción es un fenómeno fundamental porque antes solo el electromagnetismo o electricidad y el magnetismo se estudiaba en la academia pero una vez que descubrimos que el movimiento o cambio en el tiempo de campo eléctrico induce campo magnético logramos generar máquinas motores eléctricos y seguramente para ustedes la vida es impensable sin tener electricidad cuando se corta la luz cualquiera de ustedes siente algo muy extraño muy complejo muy distinto y es extraño y complejo que estamos muy habituados al uso de electricidad así que el hecho de que la luz o el hecho de que un campo eléctrico varíe y genere campo magnético a su vez la variación de un campo magnético genera un campo eléctrico eso también lo vamos a ver muy importante produce que este fenómeno de autoinducción de uno al otro produce un fenómeno maravilloso que llamamos la luz así que el objetivo de este curso va a ser y espero que al final de este curso todos ustedes sepan capaces de poder explicar a un peatón o por lo menos entender más profundamente cómo ocurre este fenómeno tan maravilloso que es la luz el cual tiene cosas muy distintas a las ondas que conocemos por ejemplo cuando alguien me pregunta qué es una onda para mí es muy fácil explicarle por ejemplo las ondas en la superficie del agua o después de explicarle las ondas de sonido pero explicar las ondas electromagnéticas que no están soportadas solo un medio se propagan completamente en el vacío es algo mucho más complejo y espero que en este curso desarrollemos las herramientas necesarias para que vean la luz es realmente algo que espero que entiendan profundamente ahora ahí Diego Cornejo respondió que eran fotones los fotones son algo mucho más profundo es una idea que en realidad incluso comenzó con el estudio de la óptica cuando empezamos a entender la óptica bien en la época moderna eso lo hizo Newton escribió un libro que se llama óptica Newton hacía experimentos increíbles hasta se puso una aguja en el ojo se hizo un hoyo para entender un poco mejor cómo funcionaba la luz él pensaba que la luz eran partículas de algo ok pero prontamente hubo un gran gran científico llamado Huggins quien logró mostrar que la luz en realidad era más bien como las ondas del agua y por lo tanto olvidamos esta visión de las partículas y sólo recientemente a principios del siglo XX logramos a partir del efecto fotoeléctrico y para explicar la radiación de cuerpo negro fue necesario volver a esta idea de que la luz podía ser también partícula y onda que de origen lo que llamamos la mecánica cuántica y ahí emergió la noción de fotón así que algo muy interesante no sé cuánto eso comentaré en el curso sólo le estoy contando cosas para que tengan visión pero mucho lo que les estoy diciendo es resumido en estas ecuaciones que están acá cuando tomaron su curso de mecánica espero yo que lo que aprendieron en realidad que la mecánica la podíamos encerrar esencialmente en la ecuación de Newton espero que eso fue lo que aprendieron y habían conceptos importantes como la energía y otros conceptos que desarrollaron como el momentum pero todo eso lo podrían resumir perfectamente en el principio de Newton a través de escribir una ecuación que nos relacionaba la dinámica con el movimiento del objeto que era simplemente lo que nos decía que la fuerza tenía que ver con la variación de momentum ahora este curso va a tener como objeto desarrollar nuevas herramientas que vamos a necesitar para poder explicar la teoría electromagnética que se resume en estas cuatro ecuaciones espero que al final del curso logren entender y describir el electromagnetismo usando estas cuatro ecuaciones todo lo que les voy a enseñar está explicado aquí el fenómeno ondulatorio de la luz está escrito en estas ecuaciones todos los fenómenos que les voy a explicar el magnetismo la electricidad el electromagnetismo está en estas cuatro ecuaciones que fueron propuestas por Maswell como el último postulado que el esfuerzo de muchos muchos científicos los cuales nos permitió escribir muchas de estas leyes que están acá en particular por ejemplo la primera tiene que ver con la ley de Coulomb la segunda tiene que ver con la ley de inducción hay muchas cosas que les tengo que enseñar que están aquí escondidas nos permiten explicar muchos fenómenos y el gran resultado de estas ecuaciones no solo son menores es la primera teoría relativista que desarrollamos en física y fue esto lo que permitió a Einstein incluso reescribir la mecánica de Newton así que esta ecuación o esta teoría de Maswell es realmente muy importante a pesar que por ejemplo Einstein seguramente es un personaje muy muy importante muy conocido por muchas personas no cabe duda que el calibre de Maswell de poner digamos o tratar de explicarnos este tipo de cosas está exactamente a un nivel muy similar esta teoría va a ser algo que espero puedan disfrutar en el curso entenderla mejor entonces solo para que quede claro entonces el objetivo digamos del curso es simplemente por ahora muy simple lo vuelvo a repetir establecer los conceptos fundamentales para la descripción de la materia e interacción con la luz tales como carga eléctrica campo eléctrico y magnético también este fenómeno que relaciona ambos campos campo eléctrico y magnético y las relaciones de todos estos fenómenos contra nuestra vida cotidiana espero que no olviden eso la física se trata de escribir el mundo que nos rodea de forma racional ya entraremos y describiremos eso no sé si alguien tiene solo duda del objetivo lo primero que quise hablar del objetivo porque me parece muy muy importante ya hablaré ahora de cosas más bien administrativas del programa y espero contarles algunas cosas pero al menos quiero partir contándoles digamos el objetivo del curso porque creo que muchas veces nos olvidamos a veces nos parece más importante que nos pongan notas que aprender pero mi opinión personal es sin duda mucho mucho más importante que aprendamos digamos a entender cuál es el objetivo y nuestro objetivo es sin duda poder digamos entender qué es la materia o como algunos conceptos nuevos de la materia va a ser fundamental porque hasta ahora cuando toman un bloque cualquier cosa por ejemplo yo tomo este bloque que tengo aquí en mis manos es un conductor es un metal pero uno se trata de preguntar qué propiedades tiene cómo entenderla etcétera si no pudiera entender lo que es una carga eléctrica es imposible entender lo que es la materia vamos a ver que es fundamental en la descripción de la materia y por lo tanto ahora no solo queremos describir la materia como lo que aprendimos con Newton sino queremos entenderla y por último uno se pregunta por qué la queremos entender porque todos ustedes son materia y por lo tanto es vital entender qué es lo que es la materia y qué es lo que es el complemento de la materia vamos a ver que lo que no es materia típicamente van a ser campos la física hoy en día más profunda nos muestra que no solo hay campos electromagnéticos también tenemos otro tipo de campos que están asociados a la gravedad por ejemplo eso no es materia o también tenemos bueno eso es un poco más clásica pero también tenemos campos que nos permiten entender las fuerzas nucleares las fuerzas débiles etcétera no todo es materia hay otras cosas aparte de la materia pero el electromagnetismo va a ser la buena teoría que nos va a permitir entender muchas cosas tanto como la materia y aquellas cosas que no son la materia así que va a ser muy muy importante y va a complementar aquellas cosas que aprendimos de la mecánica que es describir cómo se mueve la materia entonces aprovecho de volverles a hacer una pregunta agradezco si quieren hacer preguntas tanto en el micrófono o sea en el chat solo quiero ver si quedó claro el objetivo del curso ¿queda alguna duda acerca del objetivo del curso? pueden responder por el chat si es que no quieren preguntar solo es para educar tranquilo y que por lo menos están de acuerdo con el objetivo del curso que vamos a realizar muy claro muy bien perfecto agradezco entonces que me respondan eso me ayuda entonces para mí es importante este feedback y como les dije bueno espero que las clases híbridas que son a partir del 30 de agosto también puedan participar bueno ahí nos veremos quizás va a ser más fácil hacer preguntas con las cosas que uno sobre todo extraña de las clases presenciales es que es mucho más natural tener interacción es muy importante porque uno sabe cuán fácil o cuán difícil podemos desarrollar las cosas entonces lo primero que debiera establecer antes de hablar de esto voy a volver a mi tablet lo que vamos a hacer es simplemente primero debemos establecer cómo los tengo que evaluar esto es algo administrativo pero importante de discutir entonces les voy a comentar cómo nos vamos a evaluar entonces reglas de evaluación bueno durante muchos años he tratado de explorar muchas formas distintas para poder lograr digamos evaluarlos de la mejor forma posible por lo menos en mi opinión por supuesto eso siempre es un gran reto es difícil pensar cómo poder evaluar bien evaluar no se olviden qué significa lo que uno quiere y eso espero que lo que entiendan es que uno por lo menos tenga la confianza o pueda estar seguro de que han adquirido un nivel de conocimiento al menos básico y también aquellos que han adquirido un conocimiento mayor por lo menos distinguirlos obviamente es una tarea difícil y a veces uno se confunde muchas veces en ese proceso uno cree que es más importante las notas pero quiero hacerlo o quiero hacerles notar que las notas no es lo importante lo importante en la vida es lo que uno aprende de verdad y eso nunca lo olviden digamos o sea a mí nadie en la calle me anda parando y me dice bueno oiga dígame usted en su curso electromagnetismo que nota tú eso no es importante lo que es importante si logré aprender lo que es electromagnetismo o no pero que eso le sea útil y además uno se puede preguntar ustedes muchos van a ser ingenieros se puede preguntar bueno y de qué me sirve saber lo que es electromagnetismo bueno lo primero es no olvidar que esto que les tratamos de enseñar sobre todo en el plan común es darle una estructura racional cómo enfrentar muchos problemas en su vida profesional van a estar sometidos a problemas nuevos problemas que no están escritos en libros cuando no encuentran apuntes los cuales lo más probable que lo que deben hacer es primero que nada enfrentarlos y la forma con que esperamos que lo enfrenten es que sea usando el método científico que sean racionales es decir a través de primero establecer variables reconocer cantidades que puedan medir buscar regularidades es decir contar reglas y la física en ese aspecto es una muy buena digamos espacio de exploración de cómo poder enfrentar problemas de manera racional así que esperamos por un lado eso y por otro lado también es muy importante en el sentido de que muchos de los fenómenos que van a estar enfrentados por ejemplo tenemos problemas de producción tenemos máquinas tenemos aparatos no entender cómo funcionan es un error o sea muchos de ustedes ocupan teléfonos incluido yo no puede ser que mi teléfono sea simplemente una caja negra tenemos que entender cómo funciona el interior cómo son esos circuitos integrados como por ejemplo mi área por ejemplo investigación le dije que la óptica no lineal la pantalla está hecho lo que llamamos un cristal líquido y la pregunta ¿qué es eso? ¿cómo funciona? entonces también esperamos que tengan las herramientas básicas que les van a permitir poco a poco entender un poco mejor el mundo que los rodea no solo obviamente está el método riguroso científico esperamos que se le esté desarrollando e igualmente esperamos que tengan una mejor comprensión del mundo que los rodea no puede ser que los aparatos que los rodean sean simplemente cajas negras sin explicación o sea no estoy diciendo que sean capaces de reproducir un teléfono pero al menos tengan la idea de cómo funciona entonces y no solo un teléfono cosas simples por ejemplo una ventana ¿por qué una ventana es transparente porque un metal no lo es? ¿sí? ¿hay una pregunta? ¿estamos bien? no sé si alguien quiere preguntar ¿no? ¿estamos bien? no, está bien no se preocupen de todas maneras me pueden interrumpir cuando quieran a mí me gustan mucho las preguntas porque creo que nos ayudan a entender y también me ayuda a entender si me están entendiendo que eso me preocupa bueno pero entonces no olvidar lo que está volviendo a las reglas de evaluación es que el objetivo que espero que no lo olviden nunca eso es lo importante el objetivo es que eso les permite a ustedes saber no es importante si yo tengo un 5 o un 6 o un 3 o un 4 lo importante es que eso me ayude a entender si estoy entendiendo bien o estoy entendiendo mal y lo que yo entiendo es que un 4 significa que alguien entiende algo de manera muy muy suficiente pero suficiente es decir que logra entender el concepto pero yo espero que si alguien tiene un 5 significa que lo entiende más allá que lo entiende de manera bien un 6 supongo que quiere decir entonces que lo entiendo muy bien y un 7 quiere decir que tengo un grado de comprensión mayor si tengo notas bajo eso supongo lo que nos quiere decir es que no he logrado superar una comprensión adecuada y por lo tanto requiero seguir aprendiendo más cada uno de ustedes por supuesto en forma personal pueden decir donde quieren llegar a su nivel de conocimiento entonces pero mi objetivo es tratar de indicarles darles banderas diciendo si han logrado entender o no entender entonces para lograr eso que es lo que vamos a hacer obviamente vamos a hacer controles que es la forma tradicional siempre he preguntado ¿por qué hacemos tantas pruebas? a mí siempre me ha gustado más bien un sistema en el cual uno tuviera una única prueba pero es una tradición más bien de nuestra cultura que tenemos muchas pruebas porque nos ayudan en el camino un poco a reparar pero yo creo que si fuéramos un poco más conscientes no necesitaríamos tener pruebas si yo estudio en forma permanente hago ejercicio evalúo si lo entiendo o no lo entiendo sin duda bastaría un simple examen y resolvería el problema pero bueno fui muy educado de otra forma y seguramente están acostumbrados a hacerlo así así que no voy a tratar de innovar mucho en esa dirección porque bueno puede ser complejo es muy difícil insisto evaluar y seguramente los hábitos es algo que es bueno mantenerlo porque simplemente no los coloco en una situación de incerteza que genera a veces muchas dificultades pero entonces lo que voy a hacer voy a hacer controles como están acostumbrados controles y voy a hacer dos controles que voy a llamar control 1 y control 2 ok y los vamos a seguir haciendo la modalidad remota las dificultades actuales entonces van a ser remotos es decir en su casa remotos o en algún lugar remotos y los vamos a hacer a mi a mi no me gusta eso de que que les den cosas contra el tiempo porque entiendo que en casa muchas veces muchas dificultades de hecho no sé cuidar a los hermanos u otras cosas eso no me gusta no me gusta que alguien simplemente lo tenga que evaluar en condiciones inapropiadas yo voy a diseñar los controles para 3 horas en mi opinión ahora hay gente que puede decir que los problemas eran más difícil menos difícil para esas 3 horas eso es discutible pero mi rol es calcular en mi opinión que sean de 3 horas alguien me pregunta por ahí dice según yo me permite ir viendo las falencias que tenemos respecto a alguien hace una observación para qué sirven los controles muchas gracias Benja dice según yo me permite ir viendo las falencias que tenemos respecto a cada contenido y podemos ver cómo podemos repasar perfecto exactamente esa es la forma correcta de hacerlo ahora la pregunta Benja que uno se hace es por qué tiene que alguien decirme eso debería ser un acto de conciencia yo cada vez que estudio si algo no lo entiendo debería yo ser capaz de ir a buscarlo o resolverlo sin embargo todavía tenemos esta costumbre que más bien alguien me diga no sabes que no lo entiendes y tienes que estudiar pero los llamo a eso porque el día de mañana van a ser profesionales el día de mañana cuando tengan que resolver cosas tanto sean científicos como ingenieros o geólogos no va a haber ese alguien sino que van a haber responsabilidad por ejemplo yo tengo que hacer un puente y ese puente no se me puede caer ok entonces tiene que haber ese autocuidado de hacer las cosas bien esa esa introspección de análisis de las cosas que hacen y seguramente el plan común lo que busca es eso que finalmente tengan esta agilidad de ustedes mismos ser autocríticos espero que lo desarrollen con los años muy importante porque si no bueno el día de mañana la sociedad los va a necesitar y va a requerir esa responsabilidad que es muy importante ok también tengo otra observación dice hay muchas cosas que somos ciegos en especial con nuestras falencias ya sea a nivel de conocimientos como a nivel de actitud eso es muy bien Javier estoy de acuerdo contigo y lo llamo a eso o sea obviamente tienen que hacer esa transición que es muy distinta yo diría la diferencia fundamental entre la universidad y el colegio es que en el colegio estamos obligados como sociedad a que aprendieran a leer queremos que sepa leer queremos que sepa multiplicar ahora en la universidad lo que queremos es que tomen una transición mayor y ahora no es que la sociedad quiere es que cada uno de ustedes tiene que ser capaz de saber lo que saben y a mí siempre me gusta decir este ejemplo o sea el día que digamos uno tiene que ir no sé a un hospital me tiene que atender un médico es fundamental que ese médico sepa lo que tiene que saber imagínense tengo un apendicitis y justo no aprendió las operaciones bien de apendicitis y me tiene que operar necesito que esa persona lo haga bien necesito que un ingeniero cuando construya algo lo haga bien necesito digamos que no sé el país por ejemplo tenemos actualmente un problema de energía ¿cómo vamos a hacer que estos nuevos ingenieros diseñen la futura digamos materia energética de la forma más eficiente del país esas personas que están ahí necesitamos que sepan capaz de hacer bien las cosas y todos todos debemos hacer muy bien nuestras funciones ese requerimiento es el que debemos cada uno en forma personal lograr no saco nada con simplemente por ejemplo alguien haciendo trampas digamos ir avanzando y creyendo que está bien eso no va a ser una trampa hacia los otros va a hacerse una trampa hacia uno finalmente lo que requiero en la vida es saber a mí alguien no me va a preguntar vuelvo a insistirle ¿qué nota tuve en mi curso electromagnetismo? lo que ustedes esperan es que sepa lo que es electromagnetismo así que eso es importante si me preguntan a mí yo siempre he tenido una larga discusión con mis colegas y con todos los alumnos siempre he tenido que yo por ejemplo si me preguntan yo siempre me siento con dificultad cuando alguien me dice las notas son de 1 a 7 nunca he entendido para qué sirve eso yo siempre he dicho que lo mejor sería que tuviéramos notas 1 y 0 donde 1 significa sé y 0 significa no sé y la razón de eso es porque yo prefiero cuando algo no lo sé entonces cuando uno se enfrenta a algo que no sabe es muy cuidadoso y siempre me gusta citar por ejemplo las construcciones de los egipcios construcciones de algunas civilizaciones más antiguas las cuales hicieron construcciones increíbles y uno se pregunta cuántas arquitecturas sabían y de materiales sabían quizás no sabían tanto uno dice ¿por qué no sabían tanto? porque por ejemplo si uno mira una pirámide por un ejemplo construye una gran gran construcción para tener un muy pequeño espacio que es donde colocarían los sarcófagos pero uno se pregunta nosotros hacemos grandes edificios donde lo que hacemos tratamos de usar el espacio de la mejor forma posible claro pero la pregunta es si la civilización desaparece ¿cuál de estas construcciones va a sobrevivir? lo más probable que todas nuestras construcciones no sé el costanera center durará digamos algún tiempo pero se va a caer simplemente los hongos van a empezar a entrar en él las bacterias los hongos particularmente van a destruir mucho de la estructura y eso se va a caer pero destruir las pirámides debido a que tiene tanta materia sólida y puesta ahí se va a demorar mucho más tiempo entonces ellos construyeron ese tipo de construcciones a sabienda que no sabían tanto pero como no sabían tanto lo hacen con mucho cuidado si yo tuviera que operar a alguien de apendicitis porque es necesario que lo opere tendría que inmediatamente como sé que no sé hacerlo ponerme a estudiarlo y tratar de hacer de la mejor forma posible cuando uno sabe que algo no lo sabe lo trata de hacer lo mejor posible lo peor que me puede pasar en la vida es creer que sí lo sé hacer y hacerlo eso seguro que iba a un resultado sin discusión fracaso cuando uno sabe hacer algo lo va a hacer bien cuando uno sabe que no sabe algo entonces lo trata de hacer también bien entonces eso es lo que creo que importa en las evaluaciones saber o no saber pero como fueron educados supongo en un sistema de notas de 1 a 7 si yo les dijera no vamos a hacer solo pruebas que hay dos notas un 1 y un 7 seguramente el día de mañana harían barricadas y estaríamos en un problema muy complejo digamos pero yo creo que bueno no puedo hacer ese cambio pero siempre me parece mucho mejor que pudiéramos intentar buscar un sistema de evaluación más adecuado que busque a que estén conscientes que saben o no saben por ahora para nosotros significa un 4 pero en mi opinión si alguien tiene no sé nota 4-3 4-7 no sé lo que significa esos decimales no lo entiendo me cuesta mucho distinguir entonces creo que es importante que tengan ese cuidado digamos o sea que traten de por lo menos a nivel personal preocupense de que lo que importa es que aprendan ¿ok? eso primero que nada después si a ustedes les gusta comparar si tengo un 5-3 o un 5-5 o un C también eso creo que es problema de ustedes a mí lo que se me importa es que traten de aprender eso es lo que es importante y yo tengo que garantizar que saben aprender así que lo que vamos a hacer son controles como ya les dije no estoy de acuerdo que sea contra el tiempo porque sé que la situación no es fácil yo los voy a diseñar para 3 horas por lo tanto al menos le tienen que dedicar 3 horas a veces hay gente que se dedica mucho más eso yo tampoco creo que es bueno pero eso ya es decisión de ustedes simplemente yo no quiero que nadie me diga que no tuvo tiempo para resolver bien el problema eso no me parece bien igualmente si alguien tiene problemas de alguna índole obviamente se puede comunicar conmigo y no habría problema en buscar soluciones ese espacio está nunca lo olviden entonces volviendo a los controles vamos a hacer dos controles de 24 horas que voy a tratar de ver cuál es el mejor momento supongo que el control 2 va a ser la última fecha el control 1 seguramente no va a ser la fecha del control 1 sino no va a probar ser la fecha que la escuela establece para el control 2 así que eso una vez que establezca los controles le informaré cuáles son los controles ahora pero cómo hago si si alguien quiere preguntar si Belén hola buenos días si tengo una duda los controles vamos a tener como no sé una junta zoom si tenemos dudas o algo así si por supuesto o sea bueno los auxiliares son para esas cosas digamos sistemáticas pero también me voy a preocupar ya te voy a explicar porque tú dices controles cómo me preparo voy a ir sobre eso de hecho déjame un segundo voy a colocar digo como mientras estemos resolviendo como el control si tenemos dudas bueno la forma que usualmente ocupo es para que sea justa para todos lo que hago es que ahora te entendí tu pregunta lo que hacemos es típicamente pueden hacer preguntas vio curso y tanto los auxiliares como yo estamos atentos y respondemos vio curso prefiero eso porque a veces no todos tienen asistencia a ese tipo de reuniones y no quisiera que algunos tengan información y otros no entonces por un lado cuando uno pregunta uno tiene derecho a preguntar y escribe vía vía u-curso y respondemos por u-curso cosa que todos tengan acceso a la información espero que eso clarifique tu pregunta Belén ¿está bien? Sí, muchas gracias muy bien de todas maneras para por si alguien tiene dudas controles voy a volver a compartir la página del curso no sé si la miraron pero hay una cosa dice ejercicio y controles se hacen clic aquí no he colocado lo del último año la voy a subir ya y tienen una larga lista de muchos de mis problemas porque he dictado este curso muchas veces y ahí tienen controles y ejercicio ya voy a hablar sobre los ejercicios pero hay muchas preguntas ahí ¿ok? tienen mucho material que pueden bajar y mirar sin problema ¿ok? voy a subir también lo de los últimos años aquí por ejemplo hay un examen tienen las preguntas las preguntas van a ser de este nivel de dificultad no es que van a ser ni más ni menos difícil así que el material que tiene al menos ahí le sirve para calibrar la dificultad del curso ¿ok? así que eso va a estar ahí así que les recomiendo hay mucha información ahí el curso bueno tiene muchas pruebas etcétera las tiene ahí no he colocado en el último año las voy a subir para que también vean las que hice en pandemia y puedan verlas lo segundo útil que me sirve es que acá hay otra cosa que bueno hay control voy a acercarme a este control aquí hay un ejercicio entonces como les dije que desgraciadamente dado que tenemos poca costumbre de auto estudiar etcétera y para que como hay mucha materia discutir lo que voy a hacer también es que voy a hacer antes de hacer ejercicios todas las semanas voy a hacer ejercicios semanales bisemanales perdón lo voy a anotar pero vamos a hacer ejercicios bisemanales cada dos semanas les voy a hacer un ejercicio por ejemplo esta semana no hay ejercicio la subsiguiente hay ejercicio la subsiguiente no hay y así y ¿por qué me sirven estos ejercicios? uno porque lo obliga a estudiar ¿ok? también para que no tengan problemas de tiempo voy a hacer que los ejercicios sean de 6 horas ahora el ejercicio es solo una pregunta está calculada más bien para 30 minutos voy a hacer 40 30, 45 minutos en la práctica pero tiene una cosa útil para mí les digo cuál es la cosa útil para mí una para ustedes estudiar porque los voy a obligar a estudiar constantemente dos es que acá abajo les voy a colocar una cosa que llamo dificultad ¿esto para qué me sirve? porque como no tenemos a veces tanto contacto esta dificultad me va a permitir ver si estoy lo que yo considero que es simple no es simple o lo que yo considero que es muy difícil no es difícil entonces esta dificultad en los ejercicios me va a permitir lo siguiente cuando yo diga que una cosa tiene dificultad 7 significa que yo espero que la media del curso sea un 1 en este caso si la dificultad es 5 significa que yo espero que la media del curso sea un 3 si la dificultad es 3 espero que la media del curso sea un 5 y viceversa si la dificultad es 1 espero que la media sea un 7 ahora sí, para mí difícil es contar dificultades 7, creo que la única pregunta que he logrado es contar esa dificultad 1, perdón, es preguntarles el nombre siempre hay alguien creativo que me baja un poco la media, digamos, pero ¿para qué me sirve? me sirve para yo también calibrar, porque a veces uno como profesor con los años, uno pierde sensibilidad es lo que uno parece, para uno le parece obvio, quizás no es tan obvio entonces al mismo tiempo que lo obligo a estudiar yo al revisar cómo van esas notas puedo descubrir, ajá, lo que yo creí que era fácil, no es fácil o lo que yo creía que era difícil, es muy fácil, así que eso me permite calibrar, entonces los ejercicios que van a ser disemanales que están todos vuelven a existir en la página web, tienen muchos ejemplos, por supuesto voy a hacer ejercicios nuevos pero en la página web del curso donde dice ejercicios hacen clic ahí y van a tener muchos ejercicios y durante la semana espero subirle los del último año, así que lo vean en algún momento también porque puede ser útil para eso les estoy diciendo entonces aquí lo que voy a hacer, simplemente voy a volver hacia acá, ¿alguien más tiene dudas? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Veo que alguien abrió el micrófono pero parece que no estamos bien Muy bien, entonces vamos a hacer ejercicios bisemanales y estos ejercicios bisemanales lo que voy a hacer con eso, voy a sacar una nota de ejercicio que simplemente va a ser el promedio de los ejercicios ¿Está bien? Hacemos tantos ejercicios como podamos y los ejercicios los sumamos y con eso nos da una nota de ejercicio ¿Qué vamos a hacer con esta nota de ejercicio? Bueno, con esta nota de ejercicio entonces vamos a hacer lo que llamamos nota de presentación de control ¿Qué nota de control? Va a ser simplemente la suma, el control 1 el control 2 más la nota de ejercicio, es decir los ejercicios van a corresponder al tercer control que no vamos a hacer ¿Ok? Y con eso lo debemos por 3 y nos da una nota de control que es la nota de presentación al examen que también muchos de ustedes la usan muchas veces como exhibición ¿Ok? Ah, y se volvió a decir la nota entonces ejercicios bisemanales y esto les voy a dar 6 horas Esto sí tenemos que encontrar una forma astuta para escoger el horario y para eso aprovecho de decir les agradecería si ustedes muchas veces en los cursos se hacen Whatsapp Ah, había una pregunta ¿Cuánto duran? 6 horas Los diseño para una o menos de una hora entre 30 y 25 minutos pero les doy 6 horas para que ustedes vean dentro de sus dificultades dónde lo puedan colocar al menos le tienen que dedicar esos 45 minutos si no les dedican esos 45 minutos en principio no deberían poder resolver el problema ¿Ok? Ahora, si le dedican más o menos ya es su problema personal solo yo les doy 6 horas pero lo que necesito es que por un lado decidan una persona que los represente en el caso que tengamos problemas por ejemplo a veces lo más probable es que cuando llueve mucho se corta la luz o a veces se ha caído un curso es raro que ocurra pero si ocurre tengamos un conducto en el cual yo le puedo enviar por ejemplo el link de la clase a esa persona para que esa persona se los pueda repartir a todos entonces les agradeceré si entre ustedes pueden escoger un representante que pueda digamos escribirse conmigo vía digamos email en caso de que tengamos problemas a esa persona les voy a dar no solo el email de un curso sino también le voy a dar mi email en caso de que tengamos problemas de que se cae un curso hace un año atrás me acuerdo un curso se cayó un par de veces y tuvimos problemas que no podemos hacer clases me gustaría evitar eso entonces para evitar eso necesito que escojan un representante con el cual yo le puedo enviar link y también esa persona me pueda transmitir dudas o inquietudes de su parte yo no tengo ningún problema podemos por supuesto discutir entre todos pero primero creo que es mejor tener una sola persona con la cual podamos dialogar así que le agradeceré que nominen una persona y la primera discusión de esa persona lo que necesitamos establecer estas seis horas van a ser mejor en la mañana en la tarde en la noche ustedes me dicen y simplemente lo que voy a hacer es que una vez que acuerden supongo por votación entre ustedes cuáles son esas mejores seis horas las enviamos por ejemplo cuando ustedes dicen no para mí es ideal que empiece a las ocho de la noche y termine a las doce de la noche ustedes deciden si a mí me preguntan a mí me gustan mucho las mañanas para mí sería ideal las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde pero supongo que cada uno tiene necesidades distintas y sin duda prefiero respetar la decisión mayoritaria ok así que les agradeceré que entre ustedes por favor nominen una persona ¿está bien? solo para confirmar muy bien entonces dicho esto este control entonces recuerden esta es la nota que usan si alguien se olvida de eximisión nota para eximisión si alguien quiere eximirse tampoco me gusta la eximisión pero bueno son reglas de la escuela y trato de respetarla nota de eximisión ¿por qué no me gusta? porque yo creo que los controles miden una cosa y el examen mide otra en mi opinión personal el examen lo trato de hacer para calibrar una comprensión global de la materia y en cambio los otros son como mediciones muy locales y entonces la forma es muy distinta pero bueno es algo que se estableció en la escuela y no quiero oponerme digamos a que lo que lo exime entonces ok aquí se me pasó un poco de haber cortado aquí ok entonces tenemos esta nota de eximisión y la nota entonces final del curso ¿cómo la vamos a calcular? la vamos a calcular simplemente la siguiente forma vamos a hacer nota final va a ser por supuesto hay un examen examen que va a valer simplemente el 40% de la nota final y vamos a tener las notas de controles que vale el 60% en esta nota de control insisto hasta la nota de ejercicios más la nota de los dos controles y esa es la nota final del curso pregunta ¿hay alguna duda o algo que no queda de ahí? por supuesto el examen también va a ser una prueba de 24 horas diseñada para 3 horas pero con 24 horas de tiempo para su entrega ¿ok? no sé si alguien tiene dudas o preguntas hasta ahí o lo puede escribir por el chat si es que no quiere abrir su micrófono estamos claros hasta ahí es importante porque esta parte de acá nos tenemos que poner de acuerdo y las notas van a ser de 1 a 7 continuamente por supuesto con un decimal ¿alguna duda o estamos bien? ¿alguien tiene o sea ¿alguien no le quedó clara la forma de evaluar? necesito eso porque de aquí en adelante voy a tratar de no cambiarlo ¿todo bien? hola profe ¿sí? ¿sí Clemente? solo para quedar claro que la nota de los ejercicios y de los controles se ponderan o sea valen todas las mismas sí la nota de los ejercicios o sea es todas valen de 1 a 7 ¿ok? y con eso generas una nota que si quieres verlo así es como un profe abajo la vida abajo la vida casi ¿sí? ahora en otro tiempo hacia cosas originales los ejercicios les eliminaba notas por ejemplo les dejaba 1, 3, 5 y 7 para aprender un poco a evaluarse de forma distinta pero voy a tratar de hablar de las condiciones de pandemia creo que no es buena cosa mañana no hay auxiliar porque todavía el auxiliar no es nominado no son nominados todavía oficialmente así que esta semana no va a haber auxiliar la próxima semana sí vamos a tener ejercicio un poco lo que vamos sí vamos a tener ejercicio de lo que le enseño entre hoy día y el jueves y el martes la próxima semana no es grave va a ser seguramente un ejercicio simple pero es un poco para hacerlo estudiar las cosas que estamos empezando ¿ok? y los ejercicios cuentan todo no se borran los ejercicios así que el objetivo de los ejercicios no es que me importe tanto la nota es una forma de mantenerlo estudiando ¿ok? si me pregunta a mí yo creo que es un error mantenerlo estudiando pero es nuestra cultura y creo que culturalmente somos así es decir que si no les coloco ejercicio seguramente solo van a estudiar para los controles si no les colocara controles seguramente solo estudiarían para el examen creo que es una desgracia pero es nuestra idiosincrasia de que si no nos colocan digamos restricciones no lo hacemos y quizá entendible en cierto modo porque bueno a la edad de usted hay tantas cosas entretenidas que hacer que claro estudiar no es parece a veces mucha prioridad pero bueno yo necesito que estudien en un curso que es demandante así que eso me va a permitir además ver cómo van las cosas dado que a veces no tenemos tanto feedback bien no sé si quedó de nuevo claro si es que hay otra pregunta de esto alguien pregunta si se pueden borrar les dije que no se pueden borrar los ejercicios todos cuentan así que hay que estudiar alguna otra pregunta o duda si no voy a voy a cambiar de tema estamos bien solo me confirman por el chat si es que no tienen duda cuál es la exhibición de nota de exhibición bien lo voy a especificar para que va a quedar grabado así que es mejor entonces usamos la notación de la escuela a mí no me gusta la exhibición insisto es algo que siempre me ha incomodado pero vamos a usar la nota de la escuela exhibición es simplemente si la nota de presentación nota de controles que es esta que está acá vuelvo a insistir esta que está acá esto si es mayor o igual a 5 a 5 5 hay exhibición ok esas personas entonces estarían en condiciones de no presentarse al examen si se presenta el examen en ese caso solo puede mejorar la nota no la puede bajar ok eso es lo que yo pienso estamos bien perfecto no sé si hay alguna otra pregunta estamos bien acerca de la evaluación de todas maneras lo voy a lo voy a pegar en nuestra página del curso oficial o sea hoy no la coloqueo porque prefiero que lo discutamos pero si miran la página aquí la coloque fíjense acá abajo dice espero que lo estén viendo ya dice nota sistema de evaluación por ejemplo en esa época evaluaba también 40% un examen control 2 control 3 ejercicio pero a los ejercicios le subía un punto y bueno todas estas eran notas eran presenciales un sistema de riesgo le subía un punto es decir partían ya con un punto es decir nota mínima 2 pero los ejercicios no tenían todas las notas tenían solo nota 1, 3, 5 y 7 es decir que el 6 estaba prohibido o la prueba estaba perfecta o si tenía imperfecciones inmediatamente era un 5 y no había 4 había 3 o sea o se más o menos bien o no se obviamente dado las condiciones actuales no voy a tratar de usar ese sistema pero lo llamo a ustedes a que traten de buscar ese tipo de capacidad de ver si pueden entender o no entender algo es lo que me importa eso espero que lo que aprendan parte de este curso también es la capacidad de darse cuenta de decir esto lo sé o no lo sé yo veo que es horrible encontrarse con alumnos sobre todo que sus notas en promedio están muy cerca del 4 y no sé si esa persona sabe que no sabe es eso lo que me preocupa me preocupa enormemente yo prefiero que alguien se saque 1 y 7 y sepa esto lo entiendo esto no lo entiendo a que alguien crea que porque sacó un 4 cree que sabe es posible que sepa pero también es posible que no sepa y es eso lo que me preocupa digamos sobre todo para su vida profesional insisto en la vida profesional requerimos que sean ingenieros y científicos y geólogos de muy buen nivel así que necesitamos que esa parte logren hacerla bien creo yo en mi opinión bien estamos bien entonces la evaluación simplemente lo más probable es que la cambie hoy día o mañana y coloque ahí una nueva imagen con la evaluación que acabamos de acordar digo acordar porque obviamente este es el momento si alguien dice no yo no quiero yo no quiero controles y si me da buenos argumentos lo podemos cambiar pero necesito que me den buenos argumentos argumentos racionales entonces abro la última discusión es alguien tiene alguna otra duda o les parece bien o si no les parece este es el momento si no esto va a ser el sistema de evaluación parece que estamos bien no veo nada en que diga entonces si alguien quiere hacer una observación no todo entendible bastante por así decirlo estructurado estándar todo bien muy bien entonces aparentemente estamos todos de acuerdo es coordinado no el curso no es coordinado la razón por la cual no es coordinado les voy a explicar porque les voy a explicar el programa la forma como quiero pasar el programa y el objetivo con mis otros las otras secciones no se coordinan bien y también en las otras secciones por dar un ejemplo las evaluaciones no son de 24 horas en los otros cursos las evaluaciones son de 3 horas y ya eso es una enorme descoordinación digamos así que no podemos coordinar lo otro que no les dije ah la escuela quizás está viendo la posibilidad que el examen pero eso lo voy a notar todavía no sabemos es probable el examen de acuerdo a las condiciones sanitarias quizás va a ser la primera vez no sabemos aún eso lo va a decidir digamos de acuerdo a las condiciones sanitarias el examen quizás va a ser presencial no lo sabemos aún eso requiere aforos importantes infraestructura que aún no está establecida por ahora por ahora lo oficial es que va a ser quizás en casa pero la escuela también está buscando que puedan también un poco someterse a un sistema más similar a lo usualmente usado en la escuela digamos así que quizás sea presencial pero por ahora no lo es por ahora va a ser simplemente online y obviamente eso lo antes posible que sepamos o tengamos una claridad lo vamos a usar pero no es que vamos a esperar una semana antes que tengan que dar el examen eso no va a ocurrir lo más probable si dentro de un mes no sabemos eso en claridad inmediatamente les voy a informar pero pasado un mes yo creo que no vale la pena porque no quiero que genere incertidumbre ok los controles los controles son los miércoles si la escuela entiendo que nos va a fijar nos fija un programa y fecha y los vamos a respetar entonces van a ser los miércoles lo más probable que les entregue las pruebas a las 12 del día y ustedes me la entregan a las 12 del día del otro día ok así que va a ser así pero la escuela fija esa fecha yo simplemente nos seguimos y después que nos llega esa fecha usamos las reglas de 24 y 6 horas que estamos usando ok ¿estamos bien? ¿alguna otra duda más de la evaluación? ¿profe? ¿sí? si el examen fuera presencial ¿va a ser de 3 horas? si fuera presencial va a ser de 3 horas pero ojo 3 horas obviamente presencial y tomando obviamente uno también tiene que tomar en cuenta que han estado habituados a hacer pruebas con apuntes con otras condiciones ya sé que uno dice no, yo no uso apuntes no quiero criticar nada de eso simplemente quiero decir como las condiciones van a ser muy distintas por supuesto cuando uno hace este tipo de cosas tiene que calibrar también las condiciones de Gordon o sea si tú me preguntas cuando uno diseña pruebas digamos remotas son muy distintas las pruebas presenciales porque las condiciones son distintas y eso las tenemos que tomar en cuenta o sea si tú me dices yo cuando hago pruebas remotas por supuesto les dije que las dificultades son similares pero yo entiendo por ejemplo que obviamente tienen cuadernos tienen acceso a otro tema de información que si las hicieran presenciales por lo tanto la forma de evaluar obviamente uno tiene que tener el cuidado con que ocurren las cosas ¿ok? así que eso no tengas duda eso obviamente uno lo toma en consideración ¿ok? hay que adaptarse por supuesto a las condiciones de borde respectiva ¿ok? ¿está claro? ya no se preocupen o sea lo único que yo espero es que si están aprendiendo y van bien no debiera irles no bien eso es sin duda si descuidan las cosas no estudien obviamente puede ser complejo eso es lo único que trato siempre convencerlos que estudien es lo que es importante ¿sí? y que las pruebas le sirven para darse cuenta también a veces uno estudia y quizás la calidad de conocimiento que él quiere no es suficientemente buena eso también tienen que ser capaces de aprender ¿ok? a veces tampoco es bueno estudiar, estudiar, estudiar en cantidades industriales pero también es un error hay un punto equilibrio que es personal cada uno debe descubrirlo pero supongo que eso ya tiene experiencia cada uno de ustedes sabe y es contrario pero ese punto de eficiencia si no lo han descubierto bueno lo llamo a descubrir algo que tienen que encontrarlo eso uno con los años sabe digamos ahora si alguien no estudia cree que en los últimos días va a resolver las cosas que no resolví antes es obviamente un mal camino pero tampoco se trata de que tengo que estudiar digamos 10 horas todos los días no tienen lógica absoluta ¿ok? tienen que buscar el punto de equilibrio yo lo que les recomiendo si me preguntan a mí es ir a las clases después de cada clase tratar de al menos gastar una hora posterior analizando lo que aprendieron y con eso al menos debería ser una base mínima para después cuando se enfrenten a algo simplemente repasar pero bueno eso a algunas personas les funciona a mí personalmente ha funcionado bastante bien pero cada uno tiene formas muy distintas de estudiar hoy en día quizá escuchar un video no lo sé así que eso lo llamo por supuesto a que bueno cada uno de ustedes descubre encuentre su óptimo no siempre es fácil encontrar ese óptimo pero no hay que estudiar este infinito eso es lo único que me preocupa hay gente que a veces sobreestudia mucho y eso a veces incluso confunde estudiar tanto no es tampoco el buen camino creo que es un camino de optimización que es difícil encontrarlo pero que la experiencia solo los puede llevar a eso bien ¿estamos bien? ¿hay alguna otra duda? ¿o puedo seguir avanzando? y si no ahora sí que vamos a dejar las cosas tal como acordando ¿estamos bien? al parecer estamos bien ok muy bien entonces lo siguiente es con respecto al tiempo hoy día quizá solo hoy día me voy a pasar un poquitito con respecto al tiempo porque más bien es cosa administrativa con respecto al tiempo las clases remotas no pueden ser de una hora y media como serían nuestras clases presencial y tampoco nuestras clases híbridas así que a partir de la próxima clase solo hoy día me voy a permitir la verdad que no sea así a partir de la próxima clase las clases van a ser de una hora las clases presenciales híbridas y también las clases online que vamos a hacer van a ser clases de una hora es porque yo creo que estando tiempo delante del computador no es tan bueno va a ser de una hora pero el problema es que cubrir toda la materia que les te voy a mostrar no me alcanza así que vamos a tener clases de una hora presencial presencial si quieren o remota pero eso es presencial y vamos a tener si quieren síncrona quizás es la palabra más apropiada y vamos a tener a la semana una clase las clases de una hora o sea vamos a tener dos horas a la semana y vamos y lo que sí para cubrir la materia entonces voy a darme de hecho cada semana les voy a subir un video un video asincrónico ok con materia complementaria ¿qué quiere decir esto? lo que voy a hacer es que muchas veces en eso o sea las clases asíncronas perdón sincronas vamos a pasar la materia esencial fundamental ahí sí que eso es lo que sí o sí hay que saber eso es la materia esencial pero las clases complementarias que muchas veces van a ser entretenidas voy a tratar de buscarles videos lúdicos experimentos cosas que sean como más entretenidas que 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 permita complementar el curso de una forma más didáctica por ejemplo pienso que la primera video que les voy a hacer voy a hablarles la historia cómo se descubrieron los campos eléctricos qué pasó cómo ocurrió etcétera voy a tratar de hablarles cosas que sean más bien complementarias que son importantes en mi opinión personal porque permite entender mejor las cosas por ejemplo el curso requiere algunas matemáticas que desgraciadamente todavía no saben quizás ahí se las enseño en forma un poco más lúdica entonces las clases van a ser la materia así el core del curso y las otras van a ser partes que son más bien complementarias ambas voy a tratar de evaluar pero obviamente las complementarias muchas veces son cosas que no son esenciales ok es claro para todos la forma como vamos a proceder ¿alguien tiene duda? profesor ¿sí? ¿de cuánto se ve la elaboración de esos videos? ah no puse la elaboración perdón obviamente como todo va a ser tres horas a la semana yo calculo van a ser 45 minutos más o menos ok o sea vamos a tratar a veces quizás van a ser un poquito más largos 50 veces menos pero del orden de 45 minutos es lo que voy a estimar por semana lo más probable que los haga los fines de semana y se los suba el domingo o algo así es simplemente para que en algún momento lo puedan escuchar en esos quizás salvo algunos matemáticos que haré uno o dos la mayor parte de ellos insisto van a ser más bien espero yo lúdicos espero que sean entretenidos porque creo yo que uno también tiene un caso de ese aspecto que sea más entretenido de entender las cosas y al mismo tiempo espero que les guste o sea bueno insistir muchos de ellos van a ser más bien de historia de la ciencia o complementar cosas entretenidas por ejemplo el electrón va a ser una partícula muy fundamental de este curso y quizás no sepan la historia cómo descubrimos los electrones qué pasó no es necesario nunca los voy a evaluar de eso por ejemplo pero creo que es importante que lo conozcan entonces voy a tratar de buscarle todas las cosas que sean interesantes voy a tratar de colocarla en estas clases complementarias interesante en un sentido complementario no el cuerpo del curso ¿ok? ¿está claro para todos? ¿ok? entonces tenemos voy a colocar quizás dos ahí dos clases de una hora un video asincrono y todo eso tiempo semanal por supuesto están sus clases auxiliares las clases auxiliares las vamos a dar también en forma remota bien entonces ahora nos queda discutir una cosa más dos cosas más y ya creo que estamos muy bien con lo esencial entonces lo primero que deberíamos discutir ok acá está hay dos cosas importantes que debemos discutir una el programa el curso espero que lo puedan conocer ok alguien me pregunta el apunte de Vargas no sé ni siquiera conozco el apunte de Vargas me disculpo no es que el material bibliográfico dado que alguien colocó eso el que yo recomiendo obviamente puedo colocar más libros yo recomiendo en mi opinión personal las siguientes cosas primero que nada están las lecturas de Feynman que me parece que en mi opinión personal casi todos los libros de electromagnetismo describen más o menos bien la materia Feynman es un gran gran científico norteamericano primero quizá uno de los grandes físicos norteamericanos quizá el más importante es muy fácil es contable en internet yo no debería decirles esto el libro se llama lecturas de Feynman el volumen dos porque son tres tres volúmenes que cubren un poco la física se dedica al electromagnetismo es un muy buen libro está muy bien explicado Feynman era algo muy original les recomiendo que la materia se entiende muy bien y se profundiza muy bien las cosas de forma simple y amena así que se las recomiendo largamente también el curso el aspecto técnico se va a parecer mucho a los apuntes de un profesor que lamentablemente el año pasado falleció de nuestra facultad el profesor Cordero quien también tiene un libro electromagnetismo y sus apuntes que también están dando vuelta por ahí así que también son muy fáciles de encontrar son muy parecidos al curso ahora el libro más cercano en mi opinión personal al curso con el cual un poco diseñé el curso es este libro que se llama Rights and Milford esto se los recomiendo no por el aspecto de explicación está bien explicado sino que la técnica matemática y el nivel de dificultad está en este curso tanto el libro del profesor Cordero como el de Feynman los problemas están a un nivel diferente yo diría un poco más simple realmente el nivel de la dificultad del curso está en este libro así que este sí se los recomiendo porque el aspecto técnico está muy bien desarrollado en este libro y vamos a ser exactamente a ese nivel así que ese les puede ayudar si es que quieren a veces contar cosas de una dificultad o explicaciones similares a las que vamos a usar también recomiendo este libro me parece bien al nivel de problemas y dificultad de electricidad y magnetismo en Serwet y Yewet así también se los recomiendo y por último bueno el año pasado en el primer semestre ese semestre otoño dicté el curso se hacen clic aquí donde dice YouTube bueno también voy a crear una nueva versión del curso de este año pero se hacen clic está aquí entonces van y en YouTube está exactamente bueno las primeras semanas fueron presenciales después apareció la pandemia no sé ni siquiera clase fíjense en esa época simplemente con mi teléfono trataba de copiar mi cuaderno y explicar pero después fue mejorando hasta que ya coloqué una tablet creo que por aquí una tablet sí por aquí pero está gran parte del curso está acá seguramente muchas clases van a ser no digo iguales pero bastante similares así que también tienen todo este material que lo pueden mirar y pueden ver todo lo que quieran de él así que hay bastantes cosas que pueden chequear digamos del curso así que está digamos ya disponible una versión del curso que no va a ser exactamente lo mismo que vamos a hacer ahora pero está ahí disponible para que la puedan ver ok entonces para responder la pregunta acerca de la punta de Vargas pero yo recomendaría este material bibliográfico buscaré otros digamos si es que vale la pena pero con eso creo que está bien ah ok un libro que se llama Fundamento Electromagnético lo miraré y veré si vale la pena pero de todas maneras el curso debería ser autocontenido pero por ahora recomendaría esta bibliografía no bueno miro el libro y les comento si vale la pena si el curso de Reifel Mirford el que yo recomiendo más que efectivamente se llama Fundamento Electromagnetismo o tiene instinto no lo que pasa creo que se llama Electromagnetismo en inglés y seguramente en español lo traducionaron como Fundamento Electromagnetismo ok ese es el libro que yo más le recomendaría a todos digamos o sea con esa estructura del curso así que ese tema se va a aparecer y ahora qué es lo que vamos a discutir entonces espero que haya quedado claro lo de la bibliografía lo que vamos a discutir es poco el programa entonces vamos a empezar muy prontamente espero quizás hoy día con algunos pequeños visos pero al menos decir vamos les voy a enseñar electrostática y aislante donde introducir un concepto que ya conocen desde mucho tiempo son las cargas eléctricas la ley de Coulomb campo eléctrico principio de su exposición potencial eléctrico dipolo eléctrico naturaleza la materia aislante o no quizás esta parte la voy a reestructurar en otra parte del curso pero vamos a cubrir esta materia lo que son los aislantes y cómo se describen después vamos a hablar de también electrostática de conductores que son materiales muy importantes particularmente los metales son conductores va a tratar de describir una ecuación que los describe para las cargas que es la ecuación de Poisson que es una ecuación de heridas parciales importante en la física vamos a hablar de condensadores que es un elemento básico de los circuitos eléctricos energía electrostática después vamos al fin mover las cargas ya no van a estar quietas vamos a tener corrientes vamos a hablar de ley de continuidad ley de corrientes la ley de ohm que nos dice esencialmente un elemento básico también los circuitos que son las resistencias vamos a hablar de la fuerza electromotriz el efecto Joule que simplemente en esta época del año es muy útil es cuando pasa una corriente y genera calor vamos a hablar un poco de circuitos eso parece importante después de eso estos tres primeros capítulos me voy a dedicar si alguien colocó el griffin griffin es un buen libro quizás se debería colocar vale la pena eso yo creo que va a hablar por lo menos creo que es interesante después de enseñarles electrostática les voy a enseñar magnetostática cómo funcionan los imanes en esa época vamos a ver que por la australetricidad el magnetismo como dos cosas muy distintas vamos a introducir el campo magnético vamos a tratar de entender cómo funciona cuáles son las leyes por ejemplo la ley circuital de Ampere cómo podemos entenderlo qué es un momento magnético vamos a tratar de entender digamos todo ese tipo de cosas y después vamos a ver propiedades quizás esta parte no la va a ver con tanto cuidado pero vamos a ver propiedades de la materia magnética cómo entender cuál es el origen de un imán y cómo funciona hasta ahí vamos a tener estas dos cosas separadas la electricidad y el magnetismo y todas estas se van a unir con una cosa muy maravillosa que se llama la inducción que fue basada en un experimento muy trivial darse cuenta cómo una corriente eléctrica afectaba una brújula y conecta por primera vez el campo eléctrico magnético y esto nos va a permitir digamos poder hacer cosas tan maravillosas como los motores eléctricos y cosas tan agradables como la electricidad que tiene en su casa se basa en este principio de inducción que vamos a entender bien y finalmente espero que podamos cubrir la parte más bonita de este curso en mi opinión que son las ondas electromagnéticas cómo entender cómo entender la electricidad o sea cómo entender la luz aquí vamos a realmente vamos a entender la luz por primera vez y vamos a poder entender estas cuatro ecuaciones que en realidad están resumiendo estos capítulos cada uno de esos capítulos en realidad va a ir mejorando esta ecuación muchos de estos símbolos quizás no los conozcan se los voy a enseñar poco a poco así que no se preocupen y lo otro antes de comenzar es que fíjense acá bueno lo voy actualizando pero aquí hay muchas applets y cosas así que son conceptos que voy a usar en el curso y que se los voy dejando ahí que por ejemplo bueno algunas son simplemente cosas tan simples como no sé si coloco acá no sé carga algunas son páginas web o cosas así son material que voy usando en el curso cosa que a medida que puedan verlo muchas de ellas son applets algunas ya no funcionan otras no funcionan hay videos cosas así las voy a ir dejando en esta página web aquí donde les va a ser muy útil igualmente al final de la página hay un sumario de propiedades de un resumen perdón de propiedades que usamos para estos operadores diferenciales que seguramente no conocen que son rotores de emergencia que algunos de ellos les iré explicando poco a poco pero acá están resumidos porque bueno saberse todas estas propiedades es un poco digamos extraño pero las dejo ahí porque realmente es un torpeo de cosas que hay que saberse ok entonces no sé si tienen dudas o no simplemente bueno me queda un poquito de clase quizá al menos quisiera hoy día motivarlo y mostrarle un poco en el poco tiempo que me queda un poco el estilo como vamos a hacer las clases porque simplemente creo que es bueno motivarlo y enseñarles cómo voy a hacer las clases así que espero que voy a ocupar un poquito este tiempo me disculpo esta vez me voy a pasar unos minutos pero creo que como hoy discutimos tantas cosas administrativas creo que esta vez si me puedo permitir tomarme este tiempo pero de aquí en adelante las clases van a ser de una hora ah no les dije eso sí es importante como son de una hora debemos fijar un buen horario por ahora mi experiencia me dice que es mejor que empecemos de 9 a 10 pero los dejo votar a ustedes voy a por ahora a la próxima clase van a ser de 9 a 10 pero en el caso de que ustedes voten y consideren que es mejor de 8 y media a 9 y media me informan y usamos ese horario ok pero me parece que es un poco más cómodo de 9 a 10 ok pero si si profesor podría dejar como una votación en un curso en esos horarios sí 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 pero justamente eso es lo que estoy tratando de convencer quiero que se autoorganicen que ustedes el delegado que nominen esa persona me diga profesor votamos entre nosotros y concluimos que la mejor hora son 8 y media a 9 y media y ahí estoy perfectamente de acuerdo solo es para que la próxima clase que hemos de acuerdo que va a empezar a las 9 a 10 pero excepcionalmente a que se confirme que ustedes están de acuerdo que sea 9 a 10 o pasamos a la 8 y media a 9 y media ok Javier ¿está bien? sí pero entonces yo prefiero que ustedes se autoorganicen y que definan su propio representante ¿y por qué hago eso? porque si yo me dedico a yo organizarlo a ustedes creo que es un error el error el error es que ustedes ya tienen que ser capaces dentro de ustedes autoorganizarse y decidir sus cosas ¿ok? y me las comunican porque si no cada vez yo voy a estar no, no es bueno creo que usted busca un espacio y decidan ustedes sus propias decisiones entonces por ahora solo excepcionalmente la próxima vez va a ser a las a las digamos a las 9 a 10 si lo confirman seguimos de 9 a 10 y si lo cambiamos de 8 y media a 9 y media ok entonces ¿qué es lo que quiero empezar digamos a hablarles hoy digamos que es lo que me me interesaría digamos partir entonces y mostrar un poco solo con poquito tiempo pero quiero que sientan un poco cómo espero hacer las clases para motivarlos porque si no hablamos de puras cosas administrativas es un poco aburrido tanto para ustedes y para mí entonces lo primero que vamos a hacer es este insisto este capítulo que llamamos electrostática y aislantes y aislantes entonces lo primero que voy a hacer es bueno preguntarse digamos de qué se trata toda esta cosa de electricidad entonces para esto quiero citar la frase de alguien que me gusta mucho o sea quiero construir todo esto o quiero construir electromagnetismo de la siguiente forma entonces para eso quiero citar la frase de un personaje muy muy interesante en mi opinión que digamos es Einstein seguramente muy conocido digamos y que quizás a veces no lo tengo ni que presentar digamos todo el mundo lo conoce bien ok entonces bueno Einstein es del 1879 hasta el 18 1935 55 entonces Einstein hay algo que me gusta mucho de Einstein que hace hacer que la física y es el camino que vamos a usar para escribir las cosas es que dice que hay una frase que me gusta mucho acerca de la física entonces él dice que que es la física entonces él dice la física es es el intento es el intento racional ok de explicar nuestra vertiginosa experiencia que llamamos vida entonces ¿qué es lo que quiero hacer? quiero tratar de convencerlo y eso es lo que vamos a tratar de esforzarnos es que primero queremos hacer un intento racional ese intento racional es que tratamos de escribirlo a través de experimentos que puedan ser reproducibles por cualquier persona que se base en la razón no es simplemente explicar la vida como un acto religioso sino más bien un intento racional que nos permite explicar lo que llamamos vida es un poco lo que vamos a tratar de un poco hacer este curso es orientarnos a través de intentos racionales de tratar de explicar lo que nos rodea entonces para hacer eso y si alguien me pregunta y eso es lo que quiero con el tiempo que me queda enseñarles un poquito es cómo entender lo que llamamos electrostática o electromagnetismo cómo podemos entenderlo bien y seguramente muchos de ustedes hizo el siguiente experimento que seguramente creo que vamos con este iniciar un poco toda la discusión entonces cuál es el experimento que les quiero hablar entonces acá está entonces vamos a tratar de construir toda nuestra teoría a partir de lo siguiente voy a dejar sin micrófono al video porque al mismo tiempo que está haciendo el video explica el fenómeno entonces quiero primero hacerles que tengan intuición entonces qué es lo que vamos a hacer acá tenemos este personaje como ven voy a hacer play no tiene el micrófono puesto se lo sale quita el sonido y entonces fíjense toma en este caso un chaleco y toma un PVC y lo frota ok entonces lo primero que debería decir es que bueno ambos objetos en punto de vista físico son materia ok y por qué son materia bueno la materia lo primero que debería decir es cualquier cosa que ocupa volumen en el espacio es lo primero que quizás debería decir ya lo voy a quizás escribir pero fíjense simplemente lo frota y descubre esta cosa que supongo que muchos de ustedes espero que lo hayan hecho en el colegio pero aquí está lleno de física muy interesante y a veces uno se olvida las cosas interesantes que están ahí y me voy a demorar un buen tiempo en tratar de explicarles profundamente qué es lo que está haciendo pero veamos lo que pasa entonces fíjense lo frota y al frotarlo entonces bueno lo frota y bueno acá abajo como ven hay papel picado ok y este papel picado digamos fíjense se empieza a acercar ok salta de hecho a este a este que está acá y fíjense que incluso algunos papeles mueve que otros papeles se acerquen y se peguen entonces la pregunta que nos debemos hacer aquí bueno aquí toma otro objeto simplemente voy a mostrar que no es una vara mágica toma incluso simplemente una botella plástica y de nuevo vamos a hacer el mismo experimento y vemos exactamente un poco el mismo resultado así que no es una cosa particular de PVC o de los plásticos en este caso por ejemplo toma una varilla de vidrio la que tiene ahí y en este caso la hace flotar con respecto a simplemente este caso lo que llamamos un plástico de burbuja o estos plásticos que tienen digamos estas pelotitas no sé cómo lo llaman ustedes y entonces cuando lo acerca fíjense que lo que ocurre entretenido es que el mismo fenómeno ocurre pero ahora no es un plástico sino un vidrio ok así que está ocurriendo algo muy interesante que seguramente muchos de ustedes lo han visto voy a tratar de una vez que termine esto tratar de explicar un montón de observaciones del fenómeno que está está viendo ahí yo lo quería hacer digamos con mi con mi con una una regla que tengo a mano pero bueno no era tan bueno cuando hice el video así que preferí buscar un video fuera más entretenido bueno ahí tiene una botella de vidrio y fíjense mismo fenómeno así que bueno ocurre de muchas formas así que la pregunta es ¿qué es lo que está pasando aquí? y esta me gusta mucho fíjense hay un poquito de agua ahí está corriendo agua hay simplemente una llave abierta de nuevo toma esto con fricción fíjense y cuando acerca la barra de PVC fíjense lo que pasa con el agua o sea no es solo algo ocurre entre sóleos también ocurre entre sóleos y líquidos fíjense hay globo y también hace lo mismo entonces se pregunta ¿por qué ocurre esto? ¿qué está pasando? fíjense con ese plástico lo mueve pero poquito pero lo mueve de nuevo va a tomar esta botella simplemente quiere ilustrar también pasa lo mismo cosas que pueden hacer en casa y chequear que lo está pasando agua normal agua de digamos de la llave fíjense que la acerca bastante un globo también hace que el flujo de digamos de agua cambie así que esto nos muestra en realidad que lo mismo que le pasa al papel le está pasando en este caso a este flujo de agua que ven ahí e interesantemente si fijan ahí tiene esto mire fíjense y tira ahora vapor o sea no agua pulverizada y fíjense cuando le tira un poco de agua pulverizada fíjense que esto se devuelve y uno dice ¿pero por qué está pasando esto? ¿qué es lo que está ocurriendo? entonces estoy tratando de proceder como lo haríamos en física es decir vemos muy bien ahí terminó el video después vamos quizás a volver ahora tratemos de entender qué es lo que pasó o sea nos mostró muchas cosas entretenidas ocurrieron en este experimento o lo que acabamos de ver y entonces quiero tratar de que lo tratemos de entender de la mejor forma posible ¿ok? entonces como vieron nos llenamos de muchas preguntas interesantes que esencialmente me gusta resumirlo por ahora lo que vimos es que alguien simplemente después de friccionar algo y a mí me gusta era porque lo hacíamos en el colegio teníamos una regla como la que tengo en mis manos acá friccionaba y tenía papelitos y saltaban supongo que todo eso en ese experimento cuando pequeños o bueno no sé cuán pequeños digamos pero cuando uno estaba en el colegio a eso me refiero y lo que uno descubría es que si había papel picado efectivamente esto saltaba hacia acá entonces eso es primero lo que vemos como hecho pero entonces la pregunta es ¿qué está pasando? ¿qué es lo que acabamos de descubrir? ¿cómo ustedes explicarían esto si alguien les pregunta ok un niño o alguien les pregunta en la calle ok efectivamente tomé un plástico por ejemplo una regla plástica había papel picado lo friccioné con mi pelo o con algún digamos chaleco ¿y qué pasa cuando lo acerco? ¿por qué salta? ¿cómo explicarían ustedes el fenómeno que acabamos de ver? ¿cuál sería la explicación que darían ustedes? ¿qué es lo que dirían? ¿lo pueden escribir en el chat o lo pueden decir si es que alguien quiere participar diciéndolo verbalmente? ¿cómo quieren? ¿cómo explicarían eso? ¿o no lo explicarían? dirían no tengo explicación esto es magia porque para un niño es magia pero la pregunta es ¿qué es? ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo empezamos a descubrir esta magia? ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿cómo lo explicarían? ¿alguien tiene alguna idea cómo explicaría eso? ¿no? ¿nadien tiene idea? no veo que nadie quiera decir algo ¿alguien dice por ahí la regla quiere carga? ¿alguien más? transferencia electrones muy bien ¿alguien más quiere decir algo? o si alguien quiere decirlo verbalmente lo puede decir no hay problema viéndolo como de de vista de alguien que no sepa nada de electrones ni nada ¿lo relacionaría más el magnetismo a esas piedras que atraen algo de metal? es como lo más cercano que vería ok tú dirías que el magnetismo pero claramente no es magnético pero está bien sí pero pero eso viéndolo del punto de vista de que no sepa nada de electrones ni de carga ni de electricidad solamente es lo que ve claro pero entonces tú le tendrías que decir a esa persona que hay electrones como la mayoría de todos está diciendo ¿sí? es inevitable pasar por los electrones porque si le hablas del magnetismo pasarías por otra propiedad que va a ser distinta ya vas a descubrir que es distinta simplemente está describiendo como el fenómeno si alguien no conocieran nada de física por así decirlo sí 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 muy bien pero ok está bien entiendo tu punto pero yo creo que tenemos que te fijas que en mi opinión es ineludible explicar que la materia tiene cargas lo primero que uno podría decir que esto tiene cargas y fue así como se descubrió entonces déjenme tratar de convencerlo un poco o sea lo primero que nada deberíamos decir es que ok lo primero que decir que yo lo diría primero como observación lo primero que notaría es que la materia al ser flotada adquiere una propiedad extraña adquiere la capacidad de atraer objetos atraer objetos mulivianos simplemente una observación quiero partir haciendo una observación y esto uno dice pero ¿por qué? ¿qué generó esto? ¿por qué ocurre tal cosa? bueno lo primero que uno debería decir es dije la palabra la materia entonces si yo les pregunto a ustedes y ahora sí es una pregunta ya no piensen digamos pensando explicarse a un niño ustedes mismos si alguien le pregunta ya digamos no sé en los pasillos de Boucher y alguien le pregunta les pregunta a ustedes ¿qué es la materia? ¿qué responderían ustedes? ¿qué es la materia? ¿qué? ¿cómo podría explicar o qué diría si alguien me pregunta ¿qué es la materia? no pueden decir pucha no sé no me pregunten no tengo tiempo estoy ocupado voy a clase ¿qué es la materia? ¿qué responderían ante esa pregunta? todo lo que interactúa con luz dice alguien por ahí pero esa pregunta está autológica porque después me obligas a preguntarte ¿qué es la luz? alguien por ahí dice Pedro Maldonado muy bien dice lo que ocupa espacio muy bien eso fue algo que aprendieron y está bien la primera cosa que sabemos es que la materia tiene una propiedad particular muy bien es que ok me gusta esa explicación pero la vamos la vamos a mejorar la materia en realidad en nuestra cabeza espero que la mayoría haya aprendido eso espero en el colegio y en su vida cotidiana lo primero que uno aprende es que efectivamente la materia ok ok la materia por ahora no sabemos lo que es completamente pero sí sabemos que es algo que ocupa espacio quizás no sepamos todo lo que es quizás no tenemos una comprensión completa de todo lo que es pero al menos sabemos que ocupa espacio es decir que lo que sabemos son propiedades ¿qué otra propiedad más sabemos de lo que han aprendido? ¿qué otra propiedad más tiene la materia? ¿qué han aprendido? ¿qué otra cosa más tiene la materia que debieran saber? no solo es algo que ocupa espacio tiene masa muy bien entonces tiene otra propiedad importante la materia tiene no solamente tiene un volumen ok y voy a ah bueno voy a hacer un poco más elegante esta vez voy a hacer un poco más tiene volumen tiene masa tiene espacio que ocupa espacio y voy a escribir una frase que no está muy acostumbrado la materia interactúa con otra materia en sí no es como algo independiente muy bien muy bien y eso es por la masa lo voy a explicar en el tiro muy bien muchas gracias por la observación efectivamente la materia si la materia solo usara volumen y no tuviera masa entonces no interactaría con otra cosa que tiene materia el hecho de tener masa tiene dos propiedades importantes una es que lo descubrió Newton es que tiene inercia es decir que el hecho de tener masa si tiene un momentum entonces tiende a mantenerlo si no tuviera masa entonces no tendría momentum ok el momentum es entonces lo que me dice es que para yo cambiar ese momentum que tiene este objeto ese movimiento que lleva entonces requiero aplicarle una fuerza y eso es porque tiene masa ok estamos todos de acuerdo a ustedes espero que eso lo haya aprendido en su curso de mecánica lo siguiente es que esta vez les puse con cuidado la materia es algo que ocupa el espacio y tiempo y porque eso es así porque la materia se ocupa espacio nos da la noción de como que si estuviera siempre ahí per sécula eso es falso la materia está ahí dentro de cierto rango así que es algo es un objeto en el espacio-tiempo ok tiene un reloj en el cual está y a veces la materia incluso se puede deshacer por ejemplo los protones tienen una vida media de 10 a 24 años es decir están ahí pero en algún momento se decaen en otro tipo de partículas ok y dejan de ser esa forma de materia ok la materia ocupa espacio y tiempo ok no olvidarles la última parte porque desgraciadamente sobre todo en los documentos de colegio se emite esta última parte de que ocupa tiempo tiene masa la masa efectivamente además tiene masa vamos a ir anotando su propiedad es importante además entonces además además tiene masa y al tener masa eso inmediatamente tiene dos cosas que ya sabemos muy bien inercia y también tiene atracción gravitacional todo pedazo de materia tiene masa ok todo tiene masa de hecho durante mucho tiempo hay partículas fundamentales en el momento les comentaré más como los neutrinos pensábamos que no tenían masa pero ya sabemos que tienen masa o sea lo que llamamos materia su característica básica es que tiene que tener masa y que tiene que tener volumen y que tiene que tener gravedad entonces tiene inercia y atrae atrae a o si quiere inercia y gravedad voy a mejor anotarlo así y gravedad son esas dos cosas muy importantes que tiene inercia y gravedad pero tiene más propiedades y esa es la parte que vamos a discutir acá que si yo tengo quiero explicar el experimento de colocar por ejemplo este objeto que fue friccionado y que atrajo el papel esta regla o todo el PVC esto que estamos viendo acá no lo puedo explicar porque tiene volumen no lo puedo explicar porque tiene masa no es que la masa gravitacional de mi regla atrae el papel si uno la calcula la fuerza es tan tan débil que en presencia el campo gravitatorio no lo atraería si no estuviera el planeta aquí si no estuviera la tierra yo coloco papel digamos rompo papel lo suelto en el hiperespacio o en el espacio digamos y hago friccionar y atraigo mi regla sin duda quizás ahí lo podría atraer pero en presencia del planeta fíjense que en este caso hay gravedad en este experimento que acabamos de ver el video que veímos había gravedad y por lo tanto la fricción generó que algo rompiera la gravedad algo hiciera que la gravedad no estuviera entonces la pregunta ¿qué es lo que falta? ¿qué es lo que me falta? la materia ¿qué otra propiedad en la materia me falta? y ¿está compraste los átomos? eso que tiene átomos pero ¿qué cosa tienen los átomos característicos? todavía fíjate sin saber que hubieran átomos la gente lo descubrió esto fueron los griegos los griegos sabían que había átomos pero para ellos los átomos no es el átomo que tú tienes en tu cabeza ¿qué propiedad me falta? ¿alguien respondió? sí muy bien sí que falta sí alguien dijo carga pero el definir ese concepto como como algo que atrae la materia sin interacción entre directa entre masa y masa debería ser como algo la carga tal vez eso es eso es perfectamente eso es lo que esperaba que le saliera por los poros muy bien eso es lo que quería que hicieran muy bien también Francisca por responder la materia tiene una cosa extraña no conocemos ningún trozo de materia que no tenga carga o sea uno dice pero ¿cómo? por ejemplo los neutrones no tienen carga que es un elemento más de la materia pequeña si miran los neutrones de cerca tienen densidad de carga de hecho tiene un momento dipolar tiene simplemente que está neutro tiene tanta carga positiva como negativa pero no está junta sino que está distribuida entonces todo pedazo de materia tiene carga ¿ok? simplemente que a veces la carga neta es cero pero vamos a ver que la carga neta sea cero no significa que no haya carga ¿ok? entonces la materia tiene esta nueva propiedad que bueno aquí lo noté con Q que simplemente debe haber colocado carga la materia tiene otra propiedad extraña que es lo que llamamos carga y que cuando hacemos friccionar los objetos vemos la propiedad emerger va a ser esta propiedad con la cual vamos a construir todo nuestro curso o sea realmente lo que vemos es simplemente que tiene cargas entonces lo que debiéramos colocar y lo primero que vamos a entender es que este ejemplo tan trivial que les mostré lo que nos muestra es simplemente que cuando tomamos dos objetos dos objetos cualquiera de distinta naturaleza y los ponemos en contacto tienen que ser distintos así hacen flotar un plástico o un plástico van a ver que no se va a cargar tienen que ser dos materiales distintos eso tiene que ver porque las distribuciones electrónicas etcétera son distintas por lo tanto cuando los hacemos friccionar cuando los ponemos a friccionar hacemos esto que los colocamos así eso hace que la materia intercambie esta propiedad muy importante que tiene que es cargas ok y que por primera vez nos damos cuenta que aparece algo extraño o sea que cuando hacemos fricción de alguna forma algo aparece y este algo bueno vamos a descubrir que a veces se atraen y se repelen y por lo tanto a diferencia de la masa la masa que es inercia que siempre es positiva vamos a descubrir que las cargas siempre se atraen o siempre repelen pero podemos tener digamos ambos casos o sea a veces los objetos cargados pueden atraer y pueden también repeler entonces para hacer eso fíjense porque hasta ahora solo les mostré atracción pero también les puedo mostrar repulsos voy a volver al video simplemente voy a mostrar esto voy a mostrar de construir poco a poco toda esta teoría pero me gusta que sea a partir de experimentos no sé si ya están viendo el video voy a hacerlo andar Fins en este caso va a tomar esto y le vamos a poder colocar volumen porque no para escuchar y coloca un plástico una pelota de como se llama de pluma bit la hace friccionar la pluma bit es un plástico un polímero el PVC también es un polímero por lo tanto si ambos los hacen friccionar fíjense lo que pasa ahora dos polímeros y miren lo que pasa donde se acercan esta vez en vez de pegarse fíjense se repelen por lo tanto este experimento nos muestra que la materia tiene cargas observamos como se repelen mutuamente pero podemos descubrir entonces que la materia a veces se atrae y a veces se repele por lo tanto las cargas tienen que tener una propiedad distinta las cargas tienen que tener una propiedad distinta a la que conocemos de la materia que es la materia la masa solo positiva así que bueno hay más cosas que tengo que observar pero bueno esta vez voy a respetar el tiempo y no me voy a pasar de ahí pero lo que les voy a tratar de convencer es que el único mensaje aparte de todas las cosas administrativas que les dije hoy es que un experimento tan simple con lo que acabamos de ver que fue hecho por primera vez o por lo menos reportado por los griegos se le asocia a Tales de Mileto fue la primera vez que alguien se dio cuenta que al friccionar un objeto traía hojitas y esto nos permitió atraer este tipo de cosas de hecho el material que usó Tales se llama ámbar no se sabe lo que es ámbar es la resina de los árboles que se solidifica tomó el ámbar que para los griegos se llama electron y entonces de ahí viene esta palabra que usamos para los electrones y las cargas simplemente ámbar se podría decir digamos en nuestra lengua digamos castellana diríamos simplemente en vez de hablar de electrones hablaríamos de amarones o algo así de ámbar ámbarones ok pero los trato de convencer de que todo parte de cosas muy simples la electricidad de todo tiene que venir de fenómenos naturales que espero poco a poco ir explicándoles cómo vamos a ir desarrollando la teoría obviamente voy a tratar de colocarles las matemáticas apropiadas pero voy a hacer un esfuerzo enorme porque me gusta que relacionen la física con el mundo que nos rodea es eso la física la física a veces hay gente que piensa que son puras matemáticas eso no es así la física es describir el mundo que nos rodea las matemáticas son simplemente un instrumento un lenguaje que nos permite escribir de forma muy precisa los fenómenos físicos que nos rodean pero espero poco a poco ir convenciéndolo que es así no sé si alguien tiene alguna pregunta observación si no hay pregunta observación vamos a dejar la clase hasta aquí voy a subir el video de hoy día y voy a crear un nuevo digamos curso o sección en YouTube donde voy a ir colocando las páginas de nuestro curso que van a ser en otra del cual está la otra versión del curso por si acaso ok no sé si alguien tiene más preguntas y si no lo hay entonces dije solo por simplicidad nos vamos a juntar el próximo jueves a las 9 les agradecería que nombren lo antes posible un delegado por si hay problemas de corte de luz sobre todo por las lluvias que vienen y ese delegado tiene que decirme dos cosas quien es yo para poder enviarle mi email cosa que podamos comunicarnos con otros mecanismos que no sea un curso en caso de emergencia y lo otro es que también esa persona me puede comunicar si es que les conviene de 9 a 10 o les conviene de 8 y media a 9 y media como ustedes deseen y no olviden una vez que fijemos eso las clases presenciales van a ser a esa hora aquellos que quieran ir a la facultad ok nos estamos viendo entonces cuídense salvo que hay alguna pregunta si no la hay parece que chau profe chau profe chau profe muchas gracias chau profe chau profe gracias nos estamos viendo cuídense chau profe chau nos vemos